Ahí le voy valiente Por lo bonita y sonada No me importa cuándo es Que al cabo vienes Yo tengo por costalas Que es el apistado Lo grande que tiene mi pueblo Y que hacía de muchos lujos Que vengan a alearme Vanas y norteños Que sepan y que pide gusto Todos los que anden negranes De mota y coqueros Y de mazorros astutos Yo quiero que la bebé Me la compren toda Y no todas las botellas Olvídese de tu cesa La regala bolsa Que brindemos por ellas Y el centro sobre de una mesa Diga si con vos Que se lo llevo la vera Y esto va a mi copa Carlos el Pai Más como Me lo bailan enseguida Las viejas y el jubilet Cosas que del día Me dieron mucha alegría Adentro de mi cajón Adentro de mi cajón Rodeado por dos Seguro estaré feliz Por un corrido parrón Me los canta en dos Me lo dediquen a mí Y me inviten un calón Del vacío Me lo echen en la nariz Y sígale a tu corredor Yo no quiero rezos Porque no le temo al diablo Si yo le tuviera miedo De muy bienes De los negocios pesados Ven a de pie hasta quiero Que seré el pobreza Y perrón de los novenarios